Bienvenido a un vídeo especial de 10 minutos de duración sobre el ascenso al éxito de la sensación boliviana de las redes sociales, Hilary Laime. Hilary, que obtuvo una fortuna considerable de la noche a la mañana, se encuentra entre el creciente número de jóvenes emprendedores que se enriquecen a través de la popular plataforma para compartir vídeos TikTok, proveniente de la ciudad de la paz, el viaje de Hilary desde la oscuridad al estrellato es tan inspirador como extraordinario. Fue durante el año 2020 plagado de pandemia que Hilary sumergió el dedo del pie en el mundo de las redes sociales, con el único objetivo de brindar consuelo a quienes luchan contra el aislamiento. Con una amplia gama de conocimientos en maquillaje y consejos de belleza, Hilary decidió utilizar estas habilidades como su principal estrategia de contenido. Comenzó a subir vídeos y guías relacionados con tendencias de belleza, inspirando a sus espectadores con ideas creativas para cambios de imagen en el hogar en medio de los estrictos cierres. Su decisión, aunque nació de la necesidad de distraerse de las angustiosas noticias diarias de la pandemia, fue inquebrantablemente victoriosa. Pronto se encontró atrayendo multitudes de seguidores, todos sintonizando su personalidad expresiva y sus informativos tutoriales de belleza. Lo que distinguió a Hilary de otras personas influyentes en la belleza fue su relación. Hizo que el aparentemente complicado arte de la aplicación del maquillaje fuera accesible y fácil, ilustrando que la belleza tiene que ver supremamente con la expresión individual más que con estándares rígidos. Este tipo de compromiso rápidamente llevó a TikTok a reconocer formalmente a Hilary como una de sus usuarias de poder. Armado con el apoyo de la plataforma y otras oportunidades promocionales, el viaje de Hilary en las redes sociales recibió un inmenso impulso. A medida que su base de fans crecía exponencialmente, se acercaron a Hilary para solicitar numerosos respaldos de marca. Al facilitar un fenómeno publicitario moderno, promovió sin esfuerzo una variedad de productos de belleza y estilo de vida entre sus millones de espectadores, dejando un impacto duradero en las elecciones de los consumidores. Esta ganancia financiera inesperada no sólo transformó la vida personal de Hilary sino que también le permitió brindar ayuda a sus compatriotas, particularmente a aquellos que luchan con las consecuencias económicas de la pandemia. Hilary, defensora desde hace mucho tiempo del trabajo caritativo, utilizó parte de sus ganancias para donar los suministros y fondos necesarios a varias ONG locales. Esta marea de positividad que rodea a Hilary no pasó desapercibida. A menudo, aparecía como invitada en varios programas de televisión y podcasts de radio, compartía su viaje y animaba a otros a aprovechar el poder de las redes sociales para lograr cambios. Con su presencia visiblemente creciente, Hilary diversificó su contenido. Además de centrarse en la belleza, habló sobre rutinas de fitness, hábitos alimentarios y salud mental, autocuidado total, y al mismo tiempo hizo una crónica de los fragmentos personales de su vida, ofreciendo una conexión más profunda con sus fans. Entre sus vídeos más populares se encontraba la serie Un día en mi vida, que ofrecía a sus fans un vistazo a sus actividades diarias. Tuvo cuidado de no glorificar excesivamente su estilo de vida, asegurándose de que todos supieran que era la chica boliviana habitual pero con una carrera excepcional. Dada la expansión global de las redes sociales, se contactó cada vez más a Hilary para colaboraciones no sólo dentro de la industria de la belleza sino también en la música, la moda y los viajes. Este cruce de diversos caminos perfeccionó aún más su versatilidad y amplió su horizonte. El meteórico éxito de Hilary en TikTok reflejó el poder transformador de las redes sociales. Mostró que aquellos que no están sujetos a trayectorias profesionales tradicionales y están dispuestos a experimentar tienen la oportunidad de hacerse un hueco único en el espacio esotérico del entretenimiento en línea. A través de su historia, Hilary pretendía inspirar a la juventud boliviana, instándola a reconocer su potencial y nadar contra la marea de presiones sociales. De cara al futuro, Hilary planea aprovechar su plataforma de alto perfil para impulsar el cambio sociopolítico dentro y fuera de su país. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue todo rosas. Hilary soportó críticas y hostilidad y algunos argumentaron la validez de que un mero maquillador se convirtiera en un pionero de la sociedad. Pero la resiliencia de Hilary brilló cuando descartó a estos críticos con calma, enfatizando que la ignorancia genera tanta animosidad. A medida que aumentaba la fama de Hilary, hubo momentos en los que cedió bajo la presión de interactuar continuamente con su audiencia. Su personalidad en línea estaba tan profusamente consumida que impregnó su vida privada, lo que dificultó lograr un equilibrio. A pesar de los desafíos, la resiliencia de Hilary la impulsó a seguir creando contenido rico. Buscó catarsis en su trabajo, simpatizando con personas que también podrían estar luchando por ser percibidas más allá de su imagen en las redes sociales. Hilary era muy consciente de su responsabilidad como influencer. Sus mensajes sociales para su audiencia incluían el amor propio, la igualdad de género y la urgencia de la protección ambiental, independientemente de su recepción por parte de su audiencia. La culminación de los esfuerzos de Hilary resultó en que fuera reconocida como una fuerza excepcional en el ámbito latinoamericano del TikTok. Hilary fue la prueba viviente de que una persona humilde y trabajadora estaba abriendo su camino hacia el éxito en medio de adversidades y desafíos. A medida que nuestro tiempo juntos llega a su fin, dejamos atrás la narrativa excepcional de Hilary Lyme. La historia empoderadora demuestra el potencial de la perseverancia, arrojando luz sobre la capacidad de TikTok para cambiar vidas y, al mismo tiempo, ennobleciendo a sus usuarios poderosos. Hilary Lyme es un potente ejemplo del dicho, la suerte favorece a los audaces. Un testimonio del potencial humano sin explotar, su historia afirma innegablemente la antigua afirmación de que el compromiso individual con la creación de valor ayuda a la mejora social.